La bella actriz, cuadra Zappe, monta tremendo Guaro, dos cincuenta. Laquí, perdón, comandar, monta tremendo Rubén, señores, puestos. ¡Vuel, Laquí! ¡Zona! Ahí estamos, señores, dos cincuenta. ¿Cómo se llama? ¡Vuel, Laquí! ¡Doy paja, doy paja! ¡Doy paja! ¡Fuera el sape, señores! ¡Comandor, la actriz, la veía! ¡Fuera, ruesito! ¡Puestos! ¡Señores! ¡Ahí estamos puestos! ¡Ahí están puestos! ¡Dos caballos puestos señores! ¡Seviane! ¡Vámonos! ¡A recibir esta bonita carrera que son dos cincuenta señores! ¡El Sape comanda Rubén! ¡Ya saben compadre Antonio! ¡Compadre Piba! ¡Hasta que se eche! ¡Su madre nunca se echó! ¡Cuando estaba por París! ¡Una mirada serena! ¡Algo les quería decir! ¡No era un amor a cualquiera! ¡Ella nació pa'l carril! ¡En un rancho en Kansas City! ¡Corriendo por un potrero! ¡Un señor le echaba el ojo! ¡Ese fue Chencho Guerrero! ¡Algo le gustaba en ella! ¡Fue su instinto carrerero! ¡Avanzaba el calendario! ¡Siempre sí salió ligera! ¡En Kansas la cuadra Chencho! ¡Esta llegó a casi vuela! ¡Ella no es cualquier potranca! ¡Ella es la mora Chabela! ¡Ella es la mora Chabela! ¡Ella es la mora! ¡Ella es la vuela! ¡Ella es la mora Chabela! Viene el dueño, se vio agarrar carretera. Él se llama Carlos Prieto, va directo a la carrera. Junto a Misa, el guerrero, los primos vienen de fuera. Seguro para retratarse y festejar con la chabela.